vamos a hacer un tutorial de packet tracer dice configurar ruptas por defecto aquí por donde tienen los paquetes si no tuvieran otra opción por donde hay una compañía instalado recientemente un router 6.841 como dispositivo borde ha arrendado del isp local un circuito de 64 kilobytes por segundo para cada oficina dado que todo el tráfico que no es local deben enrutarse hacia el router isp es decir todo el tráfico que no va de este ordenado a este que no es local o sea que no es por ejemplo yo te copio un archivo de ordenado del profe tu ordenado que estaría aquí tiene que ir aquí dice el administrador de rejefe ha decidido que se configuran una ruta por defecto al router isp es decir aquí se le asignan al usuario el informe para completar la configuración dice configurar la ruta por defecto y se selecciona el router border 1 dice consulte la tabla de enrutamiento en tu caso y perro te aquí le diga intro y pongo show y perro vale dice en la actualidad hasta el enrutamiento sólo contiene información de enrutamiento para las dos redes conectadas en forma local y la gata y web el último recurso no está establecida o sea que lo que me está diciendo aquí es que las ip por las que salen son estas solo la local pero no le dice en ningún lado que tiene que salir aquí vale o sea que lo que vaya afuera vaya aquí así que eso es lo que vamos a configurar lo dice configure el router border 1 seleccionó el router border 1 tenemos seleccionado en termos de configuración que era en hable configure terminal vale y ahora configurar la ruta por defecto de la dirección del próximo salto introduzca y perro te 0 0 0 0 0 eso es cualquier edición que llegue con cualquier máscara de entrada va a ir al 172 si 1621 vale y le di a esto le voy a salir y copio le di a intro y le di a copy running confis a estar con para guardar la configuración vale muy bien y hago lo propio con el otro con este y a clic le doy en hable configure terminal dice configure el parámetro de salida introduzca y perro te 0 0 0 0 0 y si cualquier dirección que llegue con cualquier máscara de entrada tiene que salir por él la interfaz s 0 barra 1 barra 1 vale de intro exit copy running confis a estar con y ahora de la configuración dice verificar las conexiones la conectividad ya puedo cerrar me sale todo verde eso que está bien conectado ahora lo que le he dicho en la segunda vez aquí lo he puesto por la ip a donde tiene que ir no me deja configurarlo así que no me deja ver la dirección pero es ésta vale tiene selección el router por del 1 consulta al lado enrutamiento el caso y perro te está la nueva todo lo que lleve 0 0 o por aquí y lo mismo con el otro so y perro te nota la estado de enrutamiento ahora como tiene información de enrutamiento para dejarla desconectada en forma local una ruta por defecto y la htc del último recurso está establecido en 172.16.2.1 seleccione pc 0 y entre en el símbolo del sistema dice haga ping at ns server que es ping 10.10.10.10.250 bueno si llega al principio le cuesta pero luego llega y por fin check results y lo he hecho bien bien lo configura bien así que todo está bien y ya hemos acabado